Si han escuchado las canciones que escribí para mis hijos, sabrán que hay una frase que se repite muchas veces y que también es el título de todo este álbum. La frase es, pequeños peregrinos. Bienvenidos al día número 17 de este reto 30-30, en el cual estamos subiendo un video diario por 30 días, hablando sobre diferentes temas, y durante esta semana estamos hablando acerca de la paternidad. Desde antes de casarnos, Kimberly y yo habíamos hablado mucho acerca de la paternidad, de nuestro deseo por tener hijos y de cuál era el modo en que queríamos criarlos. Queríamos brindarles la mejor experiencia posible y que tengan parámetros claros respecto a su crianza, de manera que puedan disfrutar los años que vivan junto a nosotros, los cortos años de su vida que compartirán con nosotros. Queríamos también exponerlos a aquellas cosas que nosotros más disfrutábamos, y a aquellas cosas que habían representado un impacto positivo en nuestras vidas. Porque obviamente queríamos que ellos también disfruten y experimenten este impacto positivo en sus propias vidas. Por ejemplo, queríamos que ellos se convirtieran en unos verdaderos narnianos, al saber al revés y al derecho las crónicas de Narnia, los libros escritos por C.S. Lewis. También queríamos que ellos crecieran escuchando himnos clásicos y salmos, así como otros artistas que nos gustan. Pero había algo más que nosotros queríamos que ellos entendieran de una manera particular y que fuera sumamente importante en sus vidas. Y esto surgía debido a que nuestras vidas fueron cambiadas radicalmente cuando Dios nos salvó, porque esto llevó a un cambio significativo de nuestra comprensión de la vida y de cuál era nuestro propósito en este mundo. Tanto Kimberly y yo habíamos tenido cierto éxito a nivel académico, y obviamente en el mundo en el que vivimos eso significa que también vas a tener éxito profesional, un buen trabajo, y básicamente seguir todos los parámetros que este mundo considera éxito. Pero cuando Dios nos salvó, nos libró de las expectativas de este mundo para poder dedicarnos a aquello que realmente era importante, y no vivir atrapados en la vanidad de esta vida. La verdad de Dios nos llevó a comprender que nuestra vida en este mundo es solo un pestañeo, y que todo lo que hacíamos en este mundo solamente era importante si tenía un impacto para la eternidad. Es por eso que el apóstol Pedro en su primera epístola a los cristianos les recuerda que ellos eran, o que somos todos los cristianos, peregrinos y extranjeros en este mundo, y que nuestra patria es celestial, que nuestro verdadero hogar está junto a Dios nuestro Salvador. Fue justamente en esta maravillosa verdad que John Bunyan, el famoso escritor y pastor inglés, se basó para escribir su reconocido libro llamado El progreso del peregrino, un libro que ha sido traducido a más de 200 idiomas. En esta novela alegórica se nos relata la historia de Cristiano, un personaje que sale de la ciudad de destrucción para dirigirse a la ciudad celestial. Él está buscando librarse de sus pecados y finalmente conseguir la plenitud de vida que el gran rey, que el buen pastor ha ofrecido a aquellos que le siguen. Él es un peregrino, así como nosotros somos peregrinos en este mundo. Y es por eso que desde que nuestros hijos nacieron, les hemos leído, les hemos contado, les hemos mostrado películas o algunos videos de diferentes personajes a lo largo de la historia que han demostrado ser peregrinos en este mundo y que tenían muy en claro que su hogar era celestial y que la promesa que se les había hecho era mucho mayor que lo que podrían obtener en este mundo. Personajes como Jim Elliot, Eric Liddell, Adonid Abt-Hudson o Corey Ten Boom fueron personajes que nos han inspirado y que siguen inspirando a nuestros hijos desde sus primeros años de vida. De ahí, lo de pequeños peregrinos. Y nos alegra muchísimo saber que así son conocidos, como los pequeños peregrinos. ¿Qué identidad quieres forjar tú en la vida de tus hijos? ¿Cómo estás asentando las bases para aquello en lo cual se convertirán cuando crezcan, cuando sean adultos? ¿Cómo estás trabajando para ver reflejado en ellos el propósito que Dios tiene para sus vidas? La paternidad requiere que tengamos muy en claro cuál es el propósito de lo que hacemos y que al entender cuál es el propósito, tomemos decisiones que vayan en congruencia a esto. Solo así podremos tener una paternidad que realmente impacte positivamente en la vida de nuestros hijos. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. No olviden compartir, dar like, comentar y los espero el día de mañana. Bendiciones.